Bienvenidos a Capital Urbana, siempre con voces Capital Urbana. Bienvenidos a Capital Urbana, siempre con voces Capital Urbana. ¡Gracias! 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 Castillo y Dani Fernández, dos personajes que tienen bastante historia dentro del mundo de la música. Pues Castillo fue reconocido hace bastante tiempo, hace más o menos unos cuatro años que sacó su primera producción pero estuvo quietecito, no estuvo hibernando, estuvo quietecito en la industria de la música. Ahí es la Industria Inc, la empresa de nuestro amigo Juan Diego Medina con el cual el compañero Castillo trabaja en la parte, eso es que es road manager, ¿cierto? Fui road manager muchos años, fui muy road manager muchos años en la industria Inc, inclusive pues desde sus comienzos con Nicky Jam, 10 años al lado de Nicky, Manuel Turizo, Valentino, con todos los de la industria como tal. Yo recuerdo cuando estaba en otra emisora, en una emisora por allá pues que era muy tropical pero ponía música urbana. Sí. Y siempre que en el conteo invitamos a Nicky Jam o Alberto Stadel porque están en ese proceso de inicio pues allá aparecía Castillo siempre detrás de los micrófonos ahí. Acompañándolos. Acompañándolos. Esa es la bienvenida que le damos esta noche, Castillo también está con nosotros Dani. Dani, ¿cómo estás, hombre? Bienvenido. Hombre, muchas gracias, muchas gracias por invitarme, muy contento de estar acá con toda la gente de Telemedellín, Capital Urbana. Felito, papi, usted bendiga, muchas gracias, Mixtime, no pues muy contento de estar acá al lado de ese... El angelito de negro, hoy soy el angelito de negro. Con Dani también hay historia, yo pues era DJ en un restaurante, entonces conocí a Dani allá, nos sentamos toda una tarde a hablar de música y nos presentó y nos contaba el proyecto musical, aparte de eso que tiene un valor agregado que es influenciador, cantidad de mujeres, 150 mil mujeres, lo siguen a él en Instagram. Todas son mujeres, Dani, ¿verdad? No, 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 pero sí es como un 70%. ¿La gran mayoría? Más o menos, sí, gracias a todas las mujeres que me apoyan. Y entonces ese tipo sale en la... Hay una foto para que lo busquen, Dani, el tipo en calzoncillos en la cama. Ya mismo, ya mismo. Y ese resto de mujeres ahí hablando que es cosota que hasta Mane, hasta Mane, hasta Mane. Hálo bien. Mira, yo lo sigo, es que yo lo sigo en Instagram. Pero en calzoncillos. En calzoncillos, el tipo en calzoncillos. Oiga, pero foto en calzoncillos no veo. Aprovechale para decirse para qué habla de calzoncillos para que hasta Mane está hablando de ahí, qué rico, que todo ese paquete. Ay, qué madre. Bueno, Castillo y Dani Fernández, el de los calzoncillos, están hoy con nosotros entregándonos su más reciente producción, Cuando Tú Quieras, que ahí la teníamos en vivo. Yo sí quiero que ustedes me digan, Cuando Tú Quieras es reggaetón, R&B o fusión. Fusión. Eso es una fusión como entre lo que ahora llaman el pop urbano o algo así, sí, como con R&B. Tiene una mezcla de varias cosas. Incluso ahora en las plataformas digitales, en las playlists, la canción ya está en todas las plataformas, pero nos hicieron esa recomendación, que incluso va a entrar en las playlists, aceptaron las playlists de fusión y de pop urbano como tal. Cuando Tú Quieras está recién salidita del horno, se estrenó ahorita el 29 de noviembre, o sea, estamos hablando de que va a cumplir dos semanas, apenas hablemos de este tema, hablemos de esa inspiración, de cómo sucedió esa creación de esta letra. Bueno, la letra sale de un compañero de nosotros, un colega que se llama Ches Montoya, un muchacho súper talentoso, nos presentó la canción. Castillo y yo estábamos por grabar hace rato, ¿cierto, Castillo? Sí, hace rato estábamos por grabar. Nos reunimos en el estudio de ellos y pues nos muestran la canción, le hicimos un par de adecuaciones y salió Cuando Tú Quieras, una canción que tiene mucho sentimiento, mucho contenido, especialmente para las mujeres. Junto con Alka Music también. Exacto, Alka también hizo parte de la... Ches y Alka Music fueron los dos como... Los compositores. Nos metieron la mano como a darnos este impulso también, son dos pelados muy jóvenes, buenos. Desde Fisher Lab, que es el estudio ahora donde está... Castillo que hace rato viene pues como vinculado a la música y estuvo en el proceso de Niki y de Alberto, de Alberto Style. ¿Qué crees que cómo es la ruta? ¿Qué es lo que debe hacer en ese momento un artista para pegarse, para liderar, para pegar una canción? Para mí inicialmente es tratar de hacer posicionamiento, antes de pensar en los números, antes de pensar en plata, que yo creo que ese es el error que cometen muchos artistas. ¿Que quieren el avión ya? O sea, quieren ya mirar, es que por qué no estoy cantando en tal y tal parte o en y venderme shows, pero yo como estaba a vender shows y yo salí hace dos semanas. Pues, si me entiendes. Entonces yo creo que primero hay que buscar un posicionamiento, mostrar primero qué es lo que uno está haciendo para poder empezar a dar esos grandes pasos. Lo mismo, pues, ¿usted cómo va a llegar a hacer un featuring con otro artista sabiendo que en este momento bien grande si apenas estás mostrando un producto? Entonces primero hay que hacer el proceso y buscar posicionar, sacar más música, seguir dándole a la gente más contenido para que la gente siga escuchando de uno. Yo creo que también tiene que ver mucho la mentalidad de la persona, tener paciencia, tener fe, para mí es muy importante la fe en esta parte y creo que se lo debemos, le debemos, digamos, esta enseñanza. Ahorita lo que acabo de pasar con el niño de Medellín fue una cosa impresionante, se malogró toda punta de trabajo y fe. Entonces yo creo que es mucho desde la parte mental también. Yo creo que el artista también tiene que ser muy inteligente y saberse ubicar en el tiempo-espacio en ese momento de la música. Exacto. Hay una corriente, yo creo que las mismas plataformas las van mostrando uno hacia dónde va la música. O sea, la corriente es esta, porque uno ve lo que ustedes están cantando acá, es algo que le ha dado muy duro Lenita Bar y todo este combo que viene nuevo ahí empujando ese tipo de música. Hombre, ¿para qué te vas a poner a hacer merengue urbano? Es que... Cierto, o sea, hablo también tiene que ser coherente con el momento de la música. Yo creo que uno debe direccionar hacia dónde está la tendencia, obviamente sin perder la identidad, sin perder la identidad de cada artista, pero yo creo que uno debe direccionarse exactamente hacia dónde está la tendencia y hacer la música que a uno le gusta, pero con esa fusión que está en el momento. Digamos que también tener una coherencia ahí con lo que está gustando hoy en día, porque todo se transforma. Digamos que claramente el género urbano de hoy en día no es el mismo género urbano de hace 10 años y el público no es el mismo. Entonces también pues como ir apuntando hacia ese mismo lado. Se puede ser muy versátil y listo, la versatilidad y puede hacer perreo, puede hacer trap, puede hacer romántico, puede hacer lo que usted quiera, pero usted tiene que tener un enfoque hacia lo que le está gustando a la gente. Y tener esa mentalidad. Y como te digo, buscar, o sea, primero buscar un posicionamiento. Por ejemplo, el año pasado, qué pena interrumpir, el año pasado la gente tiraba más hacia el trap, el año pasado y el antepasado. Este ya está más reggaetón, pero romantiquito, con R&B, fusión, todo eso. Y que uno ve que el trap entró por decir, para artistas como Anuel, Bad Bunny, cuando llega la ocasión y todo ese combo de canciones. Y uno los ve ya en otro video, y uno ve a Anuel haciendo China, que es una canción alejadísima del trap, la cosa más alegre del mundo. Y uno ve a Bad Bunny haciendo canciones en piano como Soy Peor. Entonces uno dice, bueno, la tendencia ya es por otro lado. Exacto. Sí, sí. Tiene toda la razón. Muchachos, les tengo noticia. Cuéntenos. Y es una noticia magnífica para todos los paisas, ustedes que son paisas. Claro. Ustedes quieren a Medellín, ¿cierto? Obvio, lo amo. Aman a Telemedellín. Arréglenme esta noche, díganme. Aman a Telemedellín, por ser nuestro canal. Total, sí. Pues les cuento que Telemedellín ya ingresa a la parrilla de DirecTV. A partir de la segunda quincena de este mes, pues ahí lo están viendo ustedes, en nuestra promoción, nos vamos a ingresar en el canal 151 de esta importante plataforma mundial satelital, en la cual vamos a tener ya nuestra frecuencia para ser emitida, como les dije, en el canal 151, más o menos por allá el 20 de diciembre ya estaremos al aire, o sea que Capital Urbana también alcanzará a verse en la parrilla de DirecTV para todos los usuarios que hay en Colombia de este importante servicio de televisión. DirecTV, Telemedellín, ahí estaremos, 151. Pueden disfrutar lo mejor de nuestra programación en DirecTV y DirecTV GO. Yo veo Telemedellín en DirecTV, ¿cómo les pareció la noticia? No, súper espectacular, qué bendición, cada día somos más grandes aquí en Medellín con muchísimas cosas que acá, es como mucha gente puede mostrar solo, muestran cositas, hay veces que no nos favorecen, pero yo creo que son más las cosas buenas y más los buenos en esta ciudad a representar en el mundo. Imagínense, ya la comunidad paisa tiene dos canales en la parrilla de uno de los servicios de televisión más importantes del mundo, así que así vamos adelantando en Medellín y así vamos adelantando también en esta capital urbana. Bueno muchachos, proceso de grabación, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue con la producción del video? Bueno, el video estuvo a cargo de la empresa B-Motion, bajo la dirección de Juan Severo, un director muy bueno, muy bueno de videos. Ahorita pues se hizo el video hace aproximadamente unos 20 días, un mes, un mes aproximadamente, inmediatamente a los 15 días ya lo tenían listo y lo sacamos. Con la producción muy bien, como todo tiene sus contratiempos, tiene su trabajo, nos la disfrutamos obviamente, pero el video es súper bueno, los invito a que lo vean en el canal de YouTube de Castillo, Castillo Oficial, es un video de alto formato, de alta calidad, para que pues lo disfruten. Ellos no fueron los encargados de hacerle un par de videos a Balvin, ¿cierto? Sin compromiso es de ellos, creo. No, 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 esta empresa es entre comillas nueva, sí. Es nueva. Bueno, cuando ustedes se entregan, cuando ustedes sacan la canción, bueno, y llega el director, ustedes se reúnen con el director del video, ¿les pasa la idea que ustedes tienen o ustedes les entregan una canción y él de acuerdo a la letra interpreta el video? Se puede manejar de las dos formas, pero en este caso él nos dio la idea, o sea, nosotros le dijimos más o menos qué queríamos. Qué queríamos, sí, respecto a la canción. Y él la desarrolló. La adecuó a lo que de pronto él se imaginaba y pues salió este excelente producto. Es que incluso creo... O sea, él llega y dice, bueno, Hammer no, eso ya está quemado, botella de whisky tampoco, la de Nubo tampoco, eso ya no... Piscina con las niñas tampoco. Bueno, también chané, ustedes ya ahora... Pero yo creo que todo parte desde el estudio. Yo creo que desde que llegamos, Dani y yo, al estudio, a Future Lab como tal y entramos, empezamos a buscar ese sonido como muy particular que también pensábamos de una vez en el video, porque yo creo que usted tiene que pensar en eso. Pues yo llego y voy a hacer una canción, digamos, como hace el Alfa, para hacer un lanzamiento, después de... Para reactivar una carrera, lo que tú decías ahora, cómo voy a salir con algo... Hay que salir con algo adecuado al momento. Claro, yo creo que igual así no estés como pensando en eso, así sea, inconscientemente, a medida que vas generando, pues componiendo, generando la producción, también de una te vas imaginando cómo va a ser el video y ese resultado final. Cuando los muchachos nos muestran la canción, nosotros les dijimos, no, papi, eso es, ese es el palo, ese es el palo y pues mucha felicidad, porque desde ahí se desglosó todo y fue muy rápido. La verdad, en el mismo video, esto, le pasamos a Juan, que es el director. Y aparte de la experiencia que tiene aquí el hombre, me tenía todos los días, ya hizo tal cosa, papi, yo ya tal... Lo primero que es que uno ya está acostumbrado a un ritmo de trabajo, vamos, o sea, en los créditos a estos grandes artistas por los que he pasado y yo creo que tiene uno un método de trabajo muy rápido, ellos son muy rápidos, o sea, si vos sos el creativo de ellos, haces un show y a las... Tienes que tomarle las fotos en el show y a la hora ya tienes que entregarle todo, tienes que tener la tarima lista, tienes que tener todo y yo creo que eso vuelve una rutina de la vida de uno. Y así mismo, así mismo le decía a Dani, Dani, entonces, pero ¿y por qué no me han entregado el video? Dani, pero ¿y por qué esto? Dani, pero ya hiciste aquello. Dani, pero mándeme las historias. Dani, pero, papi, calmado, calmado. Que es la parte que muchas veces los seguidores, los fans no entienden de los artistas, que eso, pues usted, uno ya finalmente ve los tres minuticos finales de la canción y el video. Pero usted no sabe todo el trabajo que hay de ahí para atrás. Y cuando lanzamos, ¿qué fecha lanzamos? ¿Cómo nos vamos? ¿Sí vamos a lanzar? No, no pudimos lanzar. Incluso nosotros pensamos lanzar, era el 15. 15 de noviembre. El 15. Y se nos pasó al otro fin de semana, pues todos los lanzamientos se hacen todos los viernes para plataformas a medianoche. Por el logaritmo, pues, de las plataformas. Y cuando nosotros, nada, no nos dio, no nos dio, y yo, pero ¿cuándo voy a salir? En enero, no. Y entonces la castilla sabe que le daba un patatús. Un paro cardíaco. Y todos súper invitados también a que se conecten con nuestras redes sociales, a que participen, a que opinen acerca, pues, de estos artistas, de lo que estamos hablando, de nuestros temas, de nuestras tendencias. Facebook, Capital Urbana, en Twitter, y en el Twitter de Telemedellín, como Numeral Capital Urbana, y en Instagram, arroba Capital Urbana. Entonces, el proceso para afianzar la canción será el primer trimestre de 2020, según el lanzamiento y cómo va evolucionando el tema, ¿cierto? Exacto, sí, es la idea, es lo que nosotros queremos. Y, pues, obviamente, invitando a toda la gente que nos apoye. Somos de acá, de Medellín, Castillo, pues, ya saben el recorrido que tiene. Yo soy un artista que, entre comillas, es nuevo, pero créanme que le estoy dando toda, toda, toda la atención que merece la carrera, y, pues, obviamente, metiéndole todo el amor del mundo. No, 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 pero él está muy humilde y también tiene que contar que sacó un cover con 22 millones de visitas y todo. Ah, sí. Y de todo, en todas las redes. Conta, conta. Y que, pues, ahí lo contactó la Sony Music y de todo. Entonces, es que habla nomás de lo de uno. Afortunadamente, pues, las redes sociales me han permitido, pues, como conocer bastante la industria. Me contactó un sello discográfico muy importante a nivel mundial para que le hiciera un cover a una canción que ellos estaban promocionando en ese momento. Una canción muy bonita. Me gustó. Pues, le hice el cover y, pues, afortunadamente, vía streaming cogió 32 millones de reproducciones el cover. y luego me buscaron para hacer otros dos. Pero, pues, definitivamente yo creo que lo de los covers me gusta. Me gusta porque a mí me gusta interpretar. Yo soy un intérprete. Pero, pues, no hay nada como lo de uno. Pero, ¿sí se recibe alguna cosita para hacer el cover o es de feeling ahí? No, sí, sí se recibe. Sí, así. Porque, pues, las cosas graficas. Eso lo metimos en el video de Cuando Tú Quieras. Lo de Dani. Muchachos, proyecciones para el próximo año. La primera parte ya la conocemos, que es afianzar el trabajo de Cuando Tú Quieras. ¿Qué más sigue? ¿Algún remix de pronto con algún artista por ahí que ustedes ya tengan en remojo? Ese castillo que conoce a todo el mundo, pues, me imagino que ya ha cuadrado con más de uno para decirlo bueno. Pues, por ahí vengo con varias cositas para este año. He hablado ya con muchos de los artistas de acá. Podemos mencionar Dani Magneto, Chaco, Pipe R, varios, varios, para no seguir contando como mucho, pues, sino que también tengamos como la expectativa de todas las cosas. Dentro de eso hay una gente también de Puerto Rico Mix. Vamos a estar con unos juntes también de Puerto Rico. Y, nada, aquí las puertas de parte del proyecto de Castillo Music están abiertas a todo el mundo también, los que quieran grabar de todo. Estamos abiertos, estamos a trabajar. Y así quieras soltar cancioncitas, siquiera cada mes. ¿Cada mes? Cada mes. Todo este proceso lo que viene es con mucho voleo. Señores, tenemos una sección que se llama Ráyamelo, ¿cierto? Que es la sección donde ustedes dejan impreso esa firma, ese autógrafo. La bancaria. Vamos a hacerlo aquí, en esta partecita de nuestro logo de Capital Urbana, día uno, bien bacano. Y me va contando, mientras va firmando, me va contando cómo lo encuentran en redes sociales. ¿Cómo es esto? Antes de que nada, tienen que entender algo. Al tiempo. Desde la semana pasada estamos hablando, espérate, de que los hombres, yo les tengo un reto, y es porque estoy comprobando que los hombres no son capaces de hacer dos cosas súper bien a la misma vez. Entonces, a la misma vez que vas a poner la firma, que vas a dejar ahí tu firma impregnada, vas a decir cuáles son tus redes sociales. Y si la dañen la firma, ¿qué? Habla y firme. Voy intentando. Bueno, mis redes sociales son arroba DFUrbanoMusic. Muy bien. Ah, pero eso con pausa no, ya. Eso sale, ya, ya se cayó. Oh, muy bien. Vamos a darle a Castillo sacar a la cara. Castillo sí es capaz de hacer dos cosas a la vez. ¿Cuáles son sus redes? ¿Cómo te van a encontrar? En Instagram, arroba Castillo Music Oficial. ¿No es cierto? En YouTube, Castillo Oficial. Pero es que estás como una máquina, arroba Castillo. Ah, pero usted no me dijo las condiciones. Usted no me dijo las condiciones. Eso es trampa. Usted dijo, hágalo. Ah, Castillo. Y lo hice. Lo hice, usted no dijo cómo era. Bueno, ahí pasaron ras con pelos en el alambrado, pues. No, mi gente. Yo, por ejemplo, yo sí lo admito. Yo no soy capaz de hacer dos cosas al mismo tiempo. No, pero es teso, es teso. Yo sufro déficit de atención y definitivamente me toca concentrarme. Es impresionante, pero bueno. Pero es que es teso. Es teso. La gente ahora que canta y toca el instrumento a la vez y todo es más bien complicado. Difícil, complejo. Sí, es complejo. No, no. No, no. 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 CC por Antarctica Films Argentina